Título de la obra, Personaje con corbata y cicatriz Autor, Evel Garcés, Lugar y Fecha de Producción, México, 1984 Técnica, pastel sobre cartoncillo, papel cartoncillo Medida de la obra, 17 centímetros por 23 centímetros Obra a la venta Solicito el apoyo de editores, de galeristas, de instituciones de arte y cultura para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal en YouTube, Evel Garcés Gracias por ver el video